En España se diagnostican alrededor de 32.200 nuevos casos de cáncer de colon cada año, lo que representa un 15% del total de los cánceres diagnosticados y es la segunda causa de muerte por cáncer en España solo por detrás del cáncer de pulmón. El cáncer de colon es una enfermedad prevalente que causa muchísimas muertes anualmente y por lo tanto dar continuidad a estas campañas es lógico, puesto que sigue siendo un programa importantísimo de salud, no es una moda. Tenemos que luchar día tras día, mes tras mes, año tras año, por que la población tenga la mejor información disponible. La Fundación Española del Aparato Digestivo ha presentado una campaña de concienciación para la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de colon con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon que se celebra el 31 de marzo. Los principales factores de riesgo que pueden predisponer a desarrollar un tumor en el colon son la edad, los antecedentes familiares de cáncer de colon o de recto o haber padecido ya algún otro tipo de tumor, entre otros. La primera condición o el primer factor de riesgo es la edad mayor de 50 años. El segundo, pues este aspecto de que sí que sabemos que puede haber cierta agrupación familiar y en ese sentido los antecedentes familiares de cáncer de colon no quiere decir que uno vaya a tener cáncer de colon, pero sí sobre todo si son familiares directos, padres, hermanos, sí que hay que medirlo y después en general los hábitos de vida saludables van a favorecer que el cáncer de colon, como otros muchos cánceres y otras muchas enfermedades, sea menos frecuente. Por supuesto el tabaco, la obesidad, es decir, que luego el resto del pool es, bueno, pues llevar una vida saludable y todavía queda un pequeño grupo que son algunas enfermedades digestivas en las que hay inflamación del intestino. Para la prevención del cáncer colorectal son fundamentales los programas de cribado y detectar si hay un cambio en el ritmo intestinal, cambios de peso o sangre en heces. El cáncer de colon se puede curar en el 90% de los casos si se detecta precozmente. Estas pruebas son fundamentales porque realmente no tienes por qué llegar a pasar un cáncer y el cáncer es la cosa a combatir, no es la colonoscopia la cosa a combatir. La colonoscopia, digamos, es un medio que evidentemente, como que hay desconocimiento, da miedo, pero es un medio. Estas y otras recomendaciones forman parte de la información que difundirá la Fundación Española del Aparato Digestivo.